¿Qué es el Product Manager? Sabemos que necesitamos un Product Manager, es decir, un responsable de la definición del producto. Sabemos que la principal tarea de ese Product Manager es encarnar la voz del usuario, dotarse de la capacidad de entender que el usuario necesita y garantizar que el producto que le vamos a entregar es el que el usuario realmente va a utilizar para resolver el problema o obtener el servicio que busca. Pero luego viene el tema de con qué técnicas, con qué métodos, con qué herramientas vamos a acometer este trabajo de Product Manager. Y aquí yo creo que hay dos grandes niveles. Por un lado hay muchísima literatura sobre tendencias casi filosóficas acerca de cómo desarrollar productos que están muy bien. Design Thinking, temas de lo que habíamos hablado antes, diseño centrado en el usuario. Pero ese tipo de técnicas están bien, yo suelo compararlas con el mundo de las artes marciales. Esto es como enfrentarse para el combate de la vida cotidiana. Entonces, por un lado tenemos las artes marciales tradicionales, clásicas, como el Aikido, el Jiu Jitsu, el Karate, que están muy bien. Pero la verdad es que cuando volvemos a casa, si nos encontramos en alguna situación en la que tenemos que aplicar esas técnicas porque alguien nos desafía o nos provoca en la calle, seguramente no nos acordaremos nada de lo que hemos practicado. Entonces, aquí se trata de ver cómo nos dotamos de técnicas que seamos capaces de aplicar en ese momento de desesperación en medio del proyecto, cuando aprietan los deadlines, cuando el presupuesto no alcanza, cuando hay que elegir entre dos funcionalidades, cuando tenemos que conciliar visiones opuestas de dos equipos dentro del proyecto. Entonces, más que grandes filosofías, creemos que la clave está en que el Product Manager se centre en tres o cuatro técnicas muy sencillas. Yo diría que son la creación de personas, que es una forma de construir una representación ficcional del mercado al cual se quiere dirigir el producto. El desarrollo de mapas de contenidos, que es crear un inventario de los contenidos que va a necesitar el usuario para poder ejecutar las tareas que le lleven a la resolución del problema. El modelado de cada uno de esos contenidos, que es estudiar a fondo cuáles son los atributos que componen cada una de esas piezas de contenido. Y finalmente, con eso la construcción de prototipos, la realización de test continuos con usuarios para comprobar que nuestras asunciones iniciales son las correctas. Y finalmente, después del lanzamiento del producto, realizar optimización a través de testing AB. Estas cosas parecen sencillas, pero el tema está en si somos capaces de ejecutarlas realmente hasta el final. En cada uno de los momentos conflictivos del proyecto, somos capaces de volver a las fuentes y decir, no, voy a optar por esta funcionalidad porque he construido una persona y por eso conozco mejor al usuario, porque he hecho un mapa de contenido donde he puesto al usuario en un escenario y por lo tanto sé exactamente las limitaciones que va a tener para interactuar con mi producto, porque he modelado el contenido y sé que soy capaz de producir estos contenidos que necesito, pero no estos otros que están fuera de mi alcance presupuestario o de mis capacidades operativas. Entonces, es ese pequeño kit de herramientas que no requiere de grandes filosofías ni de grandes planteos estratégicos, el que garantiza, como una hoja de ruta muy sencilla, que el Product Manager pueda llegar con el producto, desde la gran idea hasta el producto real, a brindarle un servicio concreto al usuario. Bueno, nada, gracias y hasta la próxima.